Leo en el libro de Proverbios capítulo 15 Mejor es lo poco en el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Hace poco estaba leyendo el blog de una persona que conocí en la universidad y en determinado momento comencé a reír porque describía un hábito que estoy seguro que muchos tenemos. Él decía, acabo de regresar de uno de mis hobbies vespertinos favoritos, mirar por las ventanas de mis vecinos. No me refiero a mirar a hurtadillas con la nariz apretada contra el vidrio, me refiero a algo más sutil o que al menos intenta serlo. Espero el momento entre el atardecer y la noche cuando comienza a oscurecer y la gente enciende las luces, pero todavía es claro afuera y no cierra las cortinas. Entonces camino por los alrededores y mientras camino giro la cabeza y miro dentro de sus hogares. Si las cortinas de la ventana de tu vecino están abiertas y las luces encendidas, la mayoría de nosotros miramos un poquito, al menos para ver qué aspecto tiene la casa, ¿verdad? Si lo piensas, esa tendencia puede ser uno de los motivos por los que nos encanta mirar televisión, nos da la oportunidad de introducirnos en las vidas de otros y compararlas con la nuestra. Esta tendencia puede crearnos problemas si pasamos los límites de la curiosidad y entramos en el territorio de los celos. ¿Qué pasa cuando vemos a alguien que tiene más que nosotros o que está viviendo una vida supuestamente mejor? ¿Has deseado ser el ejecutivo de una gran empresa multinacional y recibir tu salario en un cheque de 7 dígitos? Este es el principio que debemos recordar. La ambición no tiene nada de malo y si lo logras honestamente, tampoco es malo en ser rico. Pero los celos son peligrosos y no te permitirán ser feliz. Y a través de la historia, Dios ha honrado a los ricos que supieron cómo vivir vidas piadosas. Pero con los grandes cheques llegan las grandes responsabilidades y a veces, con las grandes responsabilidades y las altas cargas de estrés, vienen las preocupaciones y los problemas personales. Entonces descubres que el dinero no es el único secreto para ser rico. Según la Biblia, tú puedes ganar menos, pero tener más si posees lo que mucha gente querría tener, paz mental. No hay dudas al respecto. Un hogar lleno de amor vale más que el privilegio de comer en un restaurante de 5 estrellas. Y conocer a Dios personalmente como un amigo es aún más valioso que la mejor cartera de acciones. Lo repito, Dios no está en contra del éxito, ni del trabajo arduo, ni del dinero ganado honestamente. Ese no es el punto. El punto de este versículo es recordarte que esas cosas no te acercan en lo más mínimo a lo realmente importante de una buena lista de prioridades. Y, como siempre, Dios está tratando de darte una luz de esperanza. Y, como siempre, Dios está tratando de darte una luz de esperanza.